Hola amigos, bienvenidos al canal militar Peruvian Army 200 El día de hoy les hablaré sobre un tema muy relevante entre Perú y Francia Pero antes de comenzar, como siempre les invito a suscribirse al canal para estar atentos a estas noticias Y comenzamos El día de hoy hablaré sobre Perú y Francia, pues van a renovar sus lazos en la defensa En un diálogo estratégico en París de este año Todos saben que el principal activo de origen francés que tiene nuestra fuerza aérea peruana en servicio Son los aviones Casa Mirage 2000 El ministro de defensa del Perú ha autorizado el traslado de una pequeña comitiva a la ciudad de París, Francia Para representar el sector de la edición 2024 del diálogo estratégico entre Perú y Francia El evento se realizó entre el 19 y 20 de este mes Para eso la agregaduría de defensa de la Embajada de Francia en Perú Mediante carta número 74 MDD-PADNP Remitió la invitación del Departamento de Asuntos de Seguridad Internacional del Ministerio de las Fuerzas Armadas Francesas Para que una delegación peruana venga a participar en la nueva edición de las conversaciones de nivel estratégico entre ambas naciones Programada este año para realizarlo en Europa Y para representar al Perú en la reunión de trabajo Se ha asignado a Augusto Cabrera Rebasa Director General de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa Este funcionario estará acompañado por el Coronel Fab Víctor Manuel Aguilar Barreda Cabe destacar que Aguilar Barreda ha desempañado varias funciones en el Ministerio de Defensa del Perú Incluyendo puestos en la Dirección General de Relaciones Internacionales Y la Dirección de Asuntos Bilaterales y Agregadurías Y como ya lo mencioné el principal activo de origen francés que tiene nuestra Fuerza Aérea Peruana Actualmente son los 11 aviones Casa Mirage 2000 de cuarta generación de la Fuerza Aérea Peruana Aeronaves que se han demostrado gran confiabilidad, durabilidad, robustez, agilidad y maniobrabilidad También el ejército si bien dispone aún de veteranos cazatanques AMX-13 Y la marina tiene corbetas ligera PR-72 de origen francés Son los Mirage 2000 el activo militar más icónico Y que sigue siendo un testimonio de la calidad de la industria francesa en cuanto defensa El Mirage 2000 pudo haber seguido el camino de la plataforma como el F-16 Y seguir actualizándose Pero fue retirado tempranamente de las líneas de producción de la fabricante Dassault Aviation En beneficio de un caza de nuevo diseño y diferente y de mejores prestaciones Bimotor y de nombre Rafale Evaluado entre varios por especialistas de la Fuerza Aérea Perú Como probable reemplazo de los cazas MIG-29 También en cuanto a tecnología espacial Conida la Comisión de Investigación y Desarrollo Aeroespacial Tiene en servicio el satélite de observación terrestre Perú SAT-1 de origen francés Y producidos por Airbus Defense Space Y que será reemplazado en unos años En adición también El Ministro de Defensa y el Ministro de Transporte de Comunicaciones Avanzan en conjunto en proyectos para la adquisición De un satélite de comunicaciones de uso dual Tanto para uso civil o de militar Y que busque independencia En cuanto a redes de comunicación para nuestro país Es intrigante que en esta nueva reunión sobre lazos de defensa y diálogo estratégico 2024 Se tenga que hablar sobre el caza Rafale Pues ya saben que se está buscando un reemplazo para los cazas MIG-29 Y sin duda alguna Este será uno de los temas principales Del que se hablará Y bueno amigos ¿Ustedes qué opinan de esta noticia? Eso quiero saber abajo en la caja de comentarios Y me despido por el día de hoy No se olviden comentar Suscribirse y apoyarnos con un me gusta Y hasta la próxima ¡Gracias!